Y ahora voy a intentar la canción Alforja Campesina por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Y ahora voy a intentar la canción Alforja Campesina por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Y ahora voy a intentar la canción Alforja Campesina por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Alforja Campesina por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Y ahora voy a intentar la canción Alforja Campesina por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Y ahora voy a intentar la canción Alforja Campesina por Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Alforja Campesina.